Y aquí estamos nuevamente en The Forest Semillas Supermutante Supermutante No ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado a ¿Qué te pillo? Suena por aquí Algo ha saltado y me ha intentado morder Puede ser un supermutante o puede ser un cocodrilo En fin Bueno, pues aquí estamos una vez más a lo hebreco explorando The Forest que mucho más no me queda Hacia allá hay campamento Aquí hay agua estupendo Más piedras No me seas Sé que puedes beber de esta agua por eso hice el campamento ahí Bien Bebe Estupendo A lo de vera Y esto Pues yo continúo buscando Cuevas Pero realmente Comienzo a pensar que soy un mal buscador Porque aunque tengo el criterio de búsqueda y tengo los medios para ir de un sitio a otro con toda la seguridad continuar y que sea cómodo y he podido grabar cinco vídeos seguidos de día Vamos Es una sobrada gigantesca Y que ahora que lo pienso en multiplayer creo que no te dejan avanzar el tiempo o sea que ha sido ideal hacerlo en Seagull Player que sí que te dejan avanzar la noche La cuestión es que aunque tengo el criterio y está todo muy bien preparado No encuentro Cuevas Ni nada interesante Es Es extraño O no hay tanto como yo creo O es que no las encuentro Hay algo allí ¿Qué vemos? ¿Qué hay? Ya son unos cuantos vídeos que no encuentro nada He encontrado muchas localizaciones Las he marcado Recientemente he encontrado muchos poblados He marcado alguno Pero hace un montón que no encuentro cuevas Un poblado Pero este ya lo conozco Simplemente que no lo tenía marcado Dos botes Los botes Lo cazaré Lo cazaré Lo cazaré Lo cazaré Lo cazaré Vaya por dios, me la jugó el arbusto. Caí de cajón compañero que ibas a caer. Bueno pues a lo que íbamos. Ahora si que me quedo sin botes de refresco que es lo que uso para mantener el ritmo. Así que tengo que ir moviéndome a una zona conocida donde pueda recuperar unos cuantos. Aquí puedo guardar. Y lo voy a marcar como verde. Bien. Campamento verde. Campamento que te deja guardar y hacer checkpoint. Y de paso ya triangulo que esta zona está cubierta. Por aquí arriba. Todo controlado. Como veis, ahí hay cuatro campamentos de mis exploraciones y ninguna cueva. Allí hay un contenedor y allí hay otro campamento. Allí no hay nada. Y ahí empieza todo. Hasta la rosada porque a partir de la amarilla es otra cosa. Y lo que es naranja, no me acuerdo que era pero no tiene... No sé que es naranja. Aquí tenemos un combate. Tengo que esperar a que me ataque él. Esto es un explorador. Son bastante... Rápidos. Y me ha pillado en un momento de torpeza. Así que... Ya está. Solucionado. Sigo teniendo una parte del camuflaje. Es una cosa muy rara. Y vino desde aquí. Quizá tenga que usar... El rastro enemigo. Hay otro. Ahí está. Vale, se acabó. Veamos. Lo primero. Usemos... Alta tecnología. Un palo en llamas. Muy buena. Por dios, le dije que equipase el palo. No me deja. Claro, estoy peleando contra dos Pero voy a ganar Así que Muy bien Se murió Esa es tu chica Muy bueno Ahí están siendo especialmente violentos De estos tengo seis Usaré uno de estos Sí, así valdrá Vinieron todos desde aquí Tiene que haber algo por aquí Algo, lo que sea Aunque sea un punto de respawn Ellos no atraviesan el agua Aquí hay algo ¿Veis? Un reloj O sea, que no hay nada Vale Vale Pues, ¿qué le voy a hacer? Quizá hay algo Pero está más lejos Vaya Pedazo de escampado Ahí arriba puede haber algo Por aquí nada La piedra Te había escuchado ya Date por muerto, amigo Tiene que ser una jodida broma No entiendo Como la lanza Como la lanza falla tanto Los de hoy son más duros Debe de ser porque Me he cargado ya tantos Aloe vera Genial Porque estoy gastando Muchas aspirinas Hoy No bebo agua Vale Estoy a tope Ah, por fin Ah Seré idiota Es el agujero de antes No, por ahí va a ser que no es Bien, pues nada Miremos este lado Tengo una duda ¿Qué ocurre? Ahora Qué extraño No me deja cogerlas No No anda muy fino Al juego Algo le ha pasado Desde que me caí al vacío Que hace cosas muy raras O puede ser Que se le va la olla Sin más Llevo muchas horas ya En esta En este escenario Y nada Por aquí Cero patatero Muchos suministros de agua Eso sí No Se ha bloqueado el A Se ha bloqueado el A No funciona Pero eso sigue funcionando Es muy raro Bueno, pues nada Veamos Un campamento Un buen sitio Sería Aquí Aquí arriba Y esto Lo puedo coger Es muy extraño Sí Un buen sitio Sería aquí Así que venga Un buen sitio Gracias. Vaya. Bien, al menos recuperé mis dos flechas. Vaya, pero... Le doy al botón de echar a correr, no me hace ni caso. En fin. Vaya, pero... ¿Qué pasa? Oh, como se me ha bloqueado, pues ahora no me deja Qué mala suerte A veces no tala, deja de talar Pues esta vez no es que no tale, esta vez es que ya no deja prender fuegos Y deja guardar Vaya, bien, no pasa nada No pasa nada, oye, eso es el ratón que... Madre mía No me deja guardar Ay, en serio Venga por favor Venga por favor Ay la madre que lo parió No me deja guardar partida Ni con el teclado, ni con el ram, ni con el mando Ajá, uso la imaginación No, 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 no... Quizás es el mando que se quedó pillado. Veamos ahora. ¿No? Steam tampoco se ejecuta. Pero el Start funciona. Vaya por Dios. Me parece que... Hice demasiado... Demasiada partida y ahora ya no me deja guardar. No me deja comer. No me deja beber agua. Sin duda es un bug. Pero yo no quería... Dejarlo pasar. Aún así no exploré gran cosa. La pérdida es mínima. Bueno, pues nada. Tampoco me puedo quedar aquí catatónico. Bien. El juego se ha quedado... ...pillado. Es... ...patético. Súper triste. Pero no me parece a mí que lo pueda recuperar. Mis opciones son... ...salir sin guardar. Bien. Y perder el explorado. Que tampoco es que sea... ...importante. Pero... ¡Ay! Qué mala suerte. Hasta aquí este vídeo. Este desastroso vídeo... ...de un juego que creo que... ...alcanzamos su punto máximo de momento. ...alcanzamos su punto...